¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Sí? ¿Cuál es su comando? ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡Preparada! ¿Cuál es? ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué me ordena? ¡Lo voy a hacerlo! ¡Prepare! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! 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 ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Qué me voy a hacer! ¡Qué sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Hola! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Prepsi! ¿Cuál es su comando? ¡Cuál! Recolector ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡ lo haré! ¡lo haré! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí, lo haré! ¡Sí, lo haré! ¿Qué mejor voy a hacerlo? ¡Sí, lo haré! ¡Sí, lo haré! ¡Lo voy a hacer! ¡Sí, lo voy a hacer! ¡Preparado! ¡Sí, preparado! ¡Correcto! ¡Sí, sí, lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Move! 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 Correcto. Granjera. ¿Hola? Hola, lo haré. Granjera. Quie. ¿Quién? 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 ¿Qué me ordena? ¡A la santa! ¿Qué me ordena? ¿Lo haré? ¿Sí? ¿Lo haré? Sí, sí. ¿Lo haré? Sí, correcto. Correcto. Prepáralo. Sí, lo haré. ¿Qué me ordena? Sí, correcto. Hola. Lo haré. Leñadora. Preparada. Sí, leñadora. ¡Prepá, sí! ¡Lo haré! Y no puedo mostrar cuál es su comando. ¿Qué me ordena? Voy a hacer. Sí, voy a... Lo haré. Sí, sí. Lo haré. Sí, sí. Lo voy. Sí, lo haré. ¡Al ataque! ¡Preparado! Voy a... A los armas. Sí, lo haré. ¡Sí, lo haré! ¡Au! ¡Azac! ¡A la santa! ¡Qué me ordena! ¡A la santa! ¡No! ¡Qué me ordena! ¡Sí, sí! ¡A la santa! ¡En el desastre! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¿Cuál es correcto? Lo voy a hacerlo. Voy a hacerlo, Constructor. Voy a hacerlo, Constructor. Voy a hacerlo, Constructor. 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 ¡A las armas! ¡Preparado! Voy a hacerlo, Constructor. ¡A las armas! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.